No tienen razón, los que dicen que el amor de Dios Pero no tienen, por esa demencia tendrán, la salvación Así era yo, practicar a la iglesia también Pero a ti no, no llego a la luz de agua, y vivo feliz ¿Cómo te dicen? Me dicen, yo soy un lago, porque en el baño te aplaudan un milito Me dicen, pero no recuerdo, no te levanto, ya la voy a decir ¿Cómo te dicen? Me dicen, yo soy un lago, porque en el baño te aplaudan un milito Me dicen, yo no soy un lago, porque en el baño te aplaudan un milito Pero no importa, pero en el baño te aplaudan un milito Ando en el baño te aplaudan un milito Con esto sí me voy a decir, aplauden Yo me voy porque estoy en una cosa amena Y si llego tarde, te vamos a cerrar la puerta Tienen razón, los que dicen que el amor de Dios Pero no tienen, por esa demencia tendrán, la salvación Así era yo, así era yo Criticaba a la iglesia también, dormí de oración Pero a ti poco, me llegó la luz de amor, y vivo feliz ¿Cómo te dicen? Me dicen, yo soy un lago, porque en el baño te aplaudan un milito Me dicen, yo soy un lago, porque en el baño te aplaudan un milito Me dicen, yo soy un lago, porque en el baño te aplaudan un milito Me dicen, yo soy un lago, porque en el baño te aplaudan un milito Me dicen, yo soy un lago, porque en el baño te aplaudan un milito Me dicen, yo soy un lago, porque en el baño te aplaudan un milito Me dicen, yo soy un lago, porque en el baño te aplaudan un milito Me dicen, yo soy un lago, porque en el baño te aplaudan un milito Pero en el baño te aplaudan un milito Pero en el baño te aplaudan un milito ¡Adiós! ¡Nos vemos en febús!